Es el ejercicio del poder como lo entiende Pedro Sánchez y no solamente Pedro Sánchez sino el Partido Socialista que se aprovecha de él. Cuando entró Pedro Sánchez tuvo unos momentos, cuando entró como presidente tuvo unos momentos de duda porque no sé si recordamos que algún ministro tuvo que cesar, Maxin Huerta, porque justo tenía algo que decía el presidente que no se podía asumir en el Partido Socialista que era tener una sociedad interpuesta para cobrar y estas cosas, pero luego se dio cuenta de que ese no era el camino, que el camino era ir con todo y poner todos los huevos en la cesta y esos huevos son las subvenciones millonarias que reciben los grandes medios de comunicación y se ha dado cuenta, por eso es tan peligroso ahora mismo Pedro Sánchez, que vale todo, absolutamente todo. La separación de poderes para él no existe. Entonces lo de Rubiales que hay que recordar que es uno de los suyos, le ha dejado caer. Yo pienso que Pedro Sánchez cuando hace las cosas no las hace porque las tenga pensadas sino que es buen ejecutor en esa distancia corta de sucede una cosa y la aprovecha, sucede otra y la aprovecha. Yo no sé si es él o acompañado, yo creo que está acompañado, pero poniendo todos los huevos en la cesta de los medios de comunicación, hablando de dinero porque es mucho dinero lo que está poniendo, sabe y se ha dado cuenta que puede hacer lo que quiera, que la justicia, los jueces que le incomodan, pues no valen. Ellos deciden quién es el culpable y quién no. Ellos deciden con la misma aplicación de la ley, si esa ley se aplica o no se aplica, si se aplica y la aplican los jueces, indultan, por ejemplo, María Sevilla y Juana Rivas. En este caso han cogido uno de los suyos, Rubiales, que yo creo que simplemente ha sido el aprovechamiento de una situación. Yo creo que fue Podemos y en concreto Irene Montero y la vicepresidenta que también se unió al carro, la que dijeron vamos a aprovechar esto para incluso tener una jugada ahí de poder con el propio Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez dentro de esa falta de moral absoluta que tiene el ejercicio del poder? Le ha dado la vuelta y se lo ha rogado él. Es que es él el que ahora va contra su amigo Rubiales. Entonces estamos en un punto donde tenemos que ver a este personaje como alguien muy, muy peligroso porque yo creo que está en ese punto donde podría hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que la sociedad española puede trabajar con todos siempre que tenga todos los tertulianos y todos los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, no otros como este, por ejemplo, donde sí se pueden escuchar las realidades como son, con críticas a las situaciones, pero de una forma real. Esto sí que es el momento peligroso para la democracia española y yo creo que para el país, para España.